Música 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 ¡Vaya muchachas! Música Síganos Música Música ¡Gracias! 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 Thanks so much for coming off for our second gig. And it's always going to be reminded of the men's talent que tenemos aquí en L.A. y a todos los que estamos trabajando en otro grupo así que es muy divertido para que todos nos acompañe en un video. Gracias, Guido. I want to invite you for supporting us. Y gracias por la oportunidad. Gracias por ver este próximo turno con Benny Moritz, que ahora vamos a ir a la danza. Antes de tocar este último turno, voy a presentar la señora a todos ustedes. En la parte de la parte de abajo, tenemos Rachel López. Mayelene Carrero Julianne Black Kagan Moss Teresa Sanchez Liliana Rose Lili Hernandez En la misma Elena que se va a ir a la sala. Que vamos a ir con Benny Moritz. ¡Vámonos! 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 Castellano, que bueno, bail sein. Castellano, que bueno, bailaste. Llego que estoy convencido. Vení desde buco, ¡Gracias! 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 Así se tocan